No me digas que te vas, porque te vas, hacia donde partirás, porque me dejas, necesito tu cuerpo Porque te vas, la vida no es justa, porque te vas, te vas, te vas Me siento tan solo sin ti, no sé a donde ir, hacia donde dir irme, sabiendo que te perdí Y como duele, sabiendo que te perdí, amor No me digas que te vas, que te vas, te vas No me digas que te vas, que te vas, te vas No me digas que este amor que un día me hiciste jurar No me existe ya No me digas que te vas Y no me digas que no hay sentimiento, que nuestro amor se lo ha llevado el viento De vos no estás pero cerca te siento, regresa pronto que me muero lento Y no me digas que no hay sentimiento, porque tu cuerpo me quedé sediento Quisiera darte todo lo que siento, regresa pronto se me ve el aliento No me digas que te vas, que te vas, que te vas No me digas que te vas, que te vas, que te vas Necesito tu cuerpo, porque te vas, la vida no es justa, porque te vas, te vas, te vas No me digas que no hay sentimiento, que nuestro amor se lo ha llevado el viento De vos no estás pero cerca te siento, regresa pronto que me muero lento No me digas que no hay sentimiento, porque tu cuerpo me quedé sediento Quisiera darte todo lo que siento, regresa pronto se me ve el aliento Y no me digas que te vas, porque te vas, hacia donde partirás, porque me dejas, necesito tu cuerpo Porque te vas, la vida no es justa, porque te vas, te vas, te vas No me digas que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas No me digas que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas No me digas que te vas, te vas, te vas, te vas No me digas que te vas, te vas, te vas No me digas que te vas, te vas, te vas No me digas que te vas, te vas